Bueno, muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la vereda La Cañaguata. Esto pertenece al municipio de Cubará, donde pues lamentablemente estamos informando que aquí los amigos finqueros tienen un panorama bastante preocupante y desolador porque sus animales han sido arrasados por la creciente del río Arauca, porque aquí ya se encuentran los tres ríos, el Cobaría, el Cogón y el Margua, y por lo tanto pues ha causado bastante, bastante daño. Como podemos apreciar ahí en las imágenes, estos eran los cotreros donde mantenían su ganado y por el momento no ha quedado nada. Nos reportan también que desde las riberas del río Margua fueron arrasadas 30 reces de un solo finquero. Desde que le pedimos el favor a los amigos ribereños, a los canoveros de la parte de Campocuro, de Puerto Rico, para que por favor, si encuentran por ahí ganado, por ahí extraviado, hacerlo llegar por el medio de este grupo, para que sus dueños puedan recuperar por ahí sus animalitos, ya que es el patrimonio de su trabajo. También por aquí en la vereda El Guamo, también de una sola finca, fueron arrasadas más o menos 40 reces, que hasta el momento no se sabe nada qué pasó con los animalitos, pues fueron arrasadas por la creciente, por la avalancha que hubo en este sector. También le pedimos el favor, por aquí ya ahorita miramos qué cifras tienen estos animales. Ya les damos la información completa para que puedan. la marca que tienen aproximadamente los 40 animales son 9BUB, esa es la marca que tiene, la marca quemadora que tienen estos animales, al igual cuentan con sus respectivas chapetas. Así es de que le pedimos el favor a los ribereños, los amigos canoveros de la parte de abajo, de Contreras, de Puerto Rico, que por favor nos ayuden para que estas personas recuperen por ahí parte de sus animalitos, ya que es el producto de su trabajo. Seguiremos por aquí informando esta lamentable, lamentable noticia el día de hoy, con la que amanecimos los ribereños del río Arauca, del Bojabá, del Royota, del Cogón, del Margua, del Cobaría, pues desafortunadamente no estamos prevenidos para estos casos. Y hoy pues, como ya sabemos, así de que los amigos de Arauquita, de Arauca, tener mucha precaución por ahí, con todos sus enseres, sus viviendas, sus habitantes ribereños, por favor. Muchas gracias.